Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, una negra noche de la cual todavía no salimos, a pesar de que ya estamos con una semana más regular en Quito y en todo el Ecuador. Hoy hablaremos acerca de los factores que tiene a favor, en contra y los que no se sabe si van o no a favorecer o perjudicar a Rafael Correa en las próximas elecciones. En este caso, primero, anunciamos que, como ustedes saben muy bien, mi posición al respecto es indudablemente defender a Rafael Correa, a su gobierno, y, por supuesto, reconozco que, al ser solidario con él, hoy, tengo también que ser solidario con Andrés Arauz y con quien haya elegido para vicepresidente, que, si no me equivoco, es Rabascal. En principio, señalaré que los factores positivos que tiene Rafael Correa para ganar estas elecciones son, en primer lugar, el mal gobierno de Moreno, que ya venía en franco deterioro desde luego de la consulta popular. En segundo lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con la pandemia, muy mal manejada, con los robos de los hospitales, de los recursos de los enfermos, la crisis sanitaria en sí. Es uno de los elementos que tiene a favor Rafael Correa para decir que peor no podía haber sido el gobierno de Lenín Moreno. El siguiente elemento a considerar también es la crisis económica que estamos viviendo y que nos golpea a todos los ecuatorianos y latinoamericanos, como a nadie en el mundo, y eso es visible, palpable, sensible, nos está martirizando, y esperamos que haya una especie de remedio como el que tuvimos después de la reducción del terremoto del 16 de abril de 2016, en que a pesar de los 3.500 réplicas y que duró todo ese fenómeno casi un año, porque empezó el 16 de abril y más o menos terminó en marzo, logramos salir muy bien parados, más bien significó un impulso, un renacimiento del Ecuador. Pero también tenemos que hay una protesta, la gente está descontenta, tenemos a favor, en el caso del Ecuador, a los médicos que se están dando cuenta de cómo fueron engañados por el gobierno los campesinos indígenas, que en octubre sufrieron bajas muertes, nuevamente su lucha no significó nada, finalmente el precio de los combustibles se liberó, se quitó los subsidios y ahora estamos enfrentados a una situación impredecible. Se suma a eso el hecho de que tenemos la victoria electoral en las elecciones anteriores en Manaví y Pichincha, donde se cuenta con una grata compañía de parte de la gente de Pichincha y de Manaví, que son las dos de las tres más grandes provincias del Ecuador, no así con la provincia del Guayas. La cuarta parte es que tenemos a nuestro favor el saber que en el gobierno de Rafael Correa hubo muchísimas menos muertes que las que ha tenido el Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno. A pesar del terremoto y en el que tuvimos 700 víctimas en el gobierno de Lenín Moreno, estamos hablando de que ya sobrepasamos, en realidad, nos estamos acercando a las 30 mil víctimas mortales dentro del Ecuador. En datos extraoficiales, en datos oficiales se habla de que estamos llegando más o menos a unas 15 mil víctimas mortales. Estos son los factores que tenemos a favor en la campaña para demostrar que la alianza de la derecha del Lenín Moreno con el CREO, con el Partido Social Cristiano, con el Alvarito, con el Abdalabucarán, con todos los que fueron los que le secundaron a Lenín Moreno en esta debacle que estamos viviendo, pues tienen que ser muy bien calificados antes de ir a votar, que todos los ecuatorianos tenemos que darnos cuenta. Y recordar siempre que el lazo estuvo con Lenín Moreno, que Nebot estuvo con Lenín Moreno, que Abdalabucarán estuvo con Nebot, que Álvaro Novat también estuvo. Todos ellos formaron una trinca, un cartel mafioso que se apropió del Congreso y que tenían a todos los asambleístas menos a 25 que pasaron a ser de la Revolución Ciudadana y eran los 25 que no eran seguidores de Moreno, de los 75 de Alianza País. Pero ahora nos toca pensar también cuáles son los factores negativos que tenemos en contra. Vale señalar también otro hecho importante. Tenemos que pensar que también dentro del ámbito internacional, Rafael Correa cuenta con una credibilidad mucho mayor que Lenín Moreno, un prestigio. Inclusive países como Rusia lo han respaldado con un programa que sale en RT durante toda esta temporada. También prácticamente ha tenido un respaldo sin lugar a dudas por parte de muchos de los partidos políticos de Europa y de los migrantes ecuatorianos en el extranjero que ven la gran diferencia entre un gobierno que estuvo con ellos y un gobierno que prácticamente ha dado una imagen de los ecuatorianos absolutamente triste. Por otro lado, en cambio, los factores negativos que tenemos en este momento, en el punto de partida de estas elecciones, cuando ya el día de ayer se anunciaron las candidaturas de Arauz y Rabascal, tenemos que, primero, el primer factor elemental que tenemos enfrente y que nos enfrentamos es que tenemos a todos, perdón, no es todavía coronavirus, que el factor que nos está afectando es que todos los medios están en contra. No hay, sino muy pocos medios que están a favor, se los puede contar con los dedos, pero los grandes medios, los grandes diarios, los grandes canales de televisión y los canales, la televisión pública y la televisión incautada, inclusive ya vemos que Telecentro va a contratar a este peruano que tiene para nosotros, los ecuatorianos, una facha despreciable para hacer un programa en Canal 10, en TC, y que cobra 10 mil dólares por cada programa, va a ser un total de 12 programas, se va a ganar 120 mil dólares. Cuando en Ecuador no hay plata para pagar a los médicos, qué cosa más ridícula y estúpida, ¿no? Así nomás es lo que estamos viviendo. Pero, otro de los elementos que tenemos en contra es, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia y su fallo, que es un mecanismo mediante el cual primero se impidió la participación de Rafael Correa, se le eliminó a Rafael Correa, a su mejor gente, a sus mejores generales, Rafael Correa tuvo que acudir a una persona desconocida, Arauz, y a una persona discapacitada, cuando en un país estamos hasta aquí, los discapacitados. Ya no podemos pensar que un discapacitado pueda representarnos, porque no somos un país de discapacitados. Sin embargo, las circunstancias han obligado a Rafael Correa a escoger a un discapacitado para vicepresidente, lo cual, pues, sí, nos muestra que prácticamente le pasó lo de Napoleón antes de Waterloo, que había perdido todos sus generales, y puso a un general para que dirigiera a las tropas, lo mandó a un lugar, y después ese general fue la causa de la derrota en Waterloo. Pero esperemos que Arauz y Rabascal hagan alguna cosa. En general, ellos tienen absolutamente que ser conscientes que Ecuador no está votando por ellos. El Ecuador está votando por Rafael Correa. Eso es el punto de partida muy claro, que ellos han sido contratados como cuando usted contrata al gerente de una empresa para que le dirija a su empresa. Ellos tienen esa función, cumplir estrictamente las instrucciones que les dé Rafael Correa, porque ese es el voto que vamos a hacer. En segundo, por supuesto, tenemos también el gran problema de que entre los enemigos que tenemos al frente está la Embajada Norteamericana, está CNN, está ProSUR, están todos los de ProSUR, está indudablemente la OEA, ya saben que el que dirige la OEA es un antisocialista del siglo XXI, enemigo de Lula, de Evo Morales, de Rafael Correa, a muerte. También tenemos en contra a la mitad de los indígenas, no todos los indígenas están en contra de Rafael Correa, pero hay alguna buena parte de ellos con el Yacu Pérez a la cabeza que están en contra. Pero tenemos también el problema de Guayaquil, Guayaquil es propiedad privada del Partido Social Cristiano y ellos están agrupando en ese lugar al mayor poderío económico del país. Rafael Correa se enfrenta con la gente más poderosa del Ecuador. Estamos de Barono Boa, de Guillermo Lazo, estamos hablando de de Vod, estamos hablando también de que con ellos está Fidel Egas de Quito, están los ricos de Cuenca, los millonarios de Cuenca, todos ellos que son el poder económico del Ecuador, están en un momento en que tenemos un tramposo cambio en la modalidad de las elecciones. Primero el voto no va a ser obligatorio, este es otro factor en contra, esto significa que la gente, los campesinos, que les dice usted, no tienen que votar hoy día, mejor no vote, no lo van a hacer. La gente que tiene que movilizarse entre provincias para ir a votar en este momento, con esta pandemia, quien sabe si irán a votar, ya no es obligatorio, ya no hay sanciones, posiblemente no voten. Los que van infaltablemente a ir a votar son la derecha, porque eso ha pasado en Estados Unidos, eso pasa en todos los países del mundo, los veteranos, los viejos y los de la derecha van a ir, no van a faltar en las próximas elecciones. Y recordemos que a los veteranos en este cuadro les pagan una pensión, el gobierno les paga una pensión a los viejecitos y van a votar y eso es voto seguro. También tenemos el problema de Cuenca, también tenemos el problema de que tenemos a nuestro vecino Colombia que ha interferido en nuestras elecciones de alguna de forma directa o indirecta y si no se ha metido inclusive a nuestro territorio para invadirlo y en este momento hace un trabajo conjunto con Lenín Moreno para tratar de eliminar a lo que es las FARC en la frontera. Nos queda entonces que entre los elementos más adversos que tenemos es que no tenemos los recursos económicos porque hay también liberación, dicen que ya no tienen plata, el Consejo Nacional Electoral en estas elecciones prácticamente les van a dejar sin dinero a los partidos políticos no hay suficiente, dicen que hay 140 millones pero tienen que dividirse entre 16 partidos 16 candidatos y eso pues no significa nada poniendo en cuenta que ante esa situación lo que van a hacer es liberar permitir lo que se llama ya no lo que era antes que había límite del gasto electoral van a dejar que los ricos paguen su campaña y dirán bueno no les pudimos cubrir la campaña entonces ¿qué? ¿quiénes ganan la campaña? los que tengan más plata por supuesto también tenemos el problema de que tenemos en contra todo lo que tiene que ver con la votación como les decía que ahora es voluntaria y el gasto electoral que también ya hemos visto que es un factor ¿cuáles son los factores que pueden entre sí ser favorables o ser desfavorables? no sabemos si es un factor favorable o es un factor desfavorable en este momento bueno Rafael Correa ha elegido su movimiento su UNES presenta dos candidatos el un candidato es un desconocido se habla muy bien de él es un economista tiene mucho currículum el otro es un periodista por desgracia tiene un problema de locomoción tiene una discapacidad física no de las mismas dimensiones que Lenin Moreno que es una discapacidad postrante no tiene una discapacidad postrante es una discapacidad que no le permite ser que no tiene la dificultad que tiene Lenin Moreno de que es un discapacitado dependiente en cambio Rabascal es un discapacitado independiente como lo fue Deliano Roosevelt no pero y claro el gran problema que tenemos es que en Ecuador estamos hasta aquí de discapacitados con el gobierno de Lenin Moreno y no sabemos si realmente fue una buena o una mala elección pero confiamos en la sensatez de Rafael Correa y en la visión política de él por supuesto otro de los elementos que tenemos a favor podríamos utilizarlo pero que todavía no está tan a favor porque estamos viendo que ayer se ha publicado un artículo en el que una empleada de Facebook denuncia que ella personalmente intervino en las elecciones de Ecuador en la consulta popular de manera ilegal a través de Facebook ella confiesa que intervino eso que intervino en las elecciones de Honduras que intervino en las elecciones de Bolsonaro y lo confiesa y lo publica ayer en un artículo de Facebook de BBC de Londres la persona que intervino que hizo todo el trabajo para hacerle ganar la campaña de la consulta popular a Lenin Morel está publicado el día de ayer en la BBC de Londres el artículo se llama tengo las manos trabajé en Facebook y tengo las manos llenas de sangre entonces no sabemos si el internet va a ser una herramienta a favor o en contra porque en este momento ya vemos que Guillermo Lazo ha invadido internet y finalmente tenemos todo lo que son el intervencionismo norteamericano que ya hemos visto ha intervenido en Bolivia no le dejaron ganar a Evo Morales lo sacaron y por supuesto si no gana las elecciones si gana las elecciones Trump va a haber un intervencionismo directo en las elecciones de Ecuador ahí no hay ni que duda la OEA y Estados Unidos van a intervenir si no gana Trump bueno hay una posibilidad de que no sea así estas son las circunstancias en las que nos enfrentamos y aquí es lo que concluimos esta charla tenemos factores en contra factores a favor de los factores en contra ya sabemos que lo más importante es los medios la justicia la persecución la embajada norteamericana el dinero que tiene la oligarquía de Guayaquil entre los factores a favor que tenemos son el mal gobierno de Moreno la pandemia la crisis la inconformidad que tiene la población y entre los factores que no sabemos son fundamentalmente el internet el intervencionismo si se da o no en las próximas elecciones de Ecuador muchas gracias 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 por ver el video.